En este video descubrirás si el contenido que estás haciendo para tu canal es apto para monetizar o no. Así que pon mucha atención porque esto es algo muy importante y te garantizo que será de gran ayuda. Desde el momento en que YouTube lanzó el programa de monetización, también incluyó algunos términos y condiciones a las cuales todos los creadores de contenido tenemos que apegarnos o de lo contrario podrían sacarnos de este programa. ¡Esto no era parte del trato! Desgraciadamente hay mucha desinformación con relación a este tema. El problema es que si tú ingresas a las políticas de monetización vas a encontrar un montón de información que puede llegar a ser un poco confusa, pero justamente para eso estoy yo, para hacerte la vida más simple. Y fue por eso que decidí crear este video para poder explicártelo de la manera más sencilla posible y que evites crear este tipo de contenidos para que esto no afecte a tu canal. La vida se ha preocupado tanto por mí. En primer lugar tenemos los lineamientos de la comunidad. Y aquí te va el contenido que no es apto para monetizar dentro de estos lineamientos. En primer lugar está el contenido de spam, prácticas engañosas o estafas. Y aquí se incluyen todos esos videos en los cuales te prometen métodos mágicos para hacerte millonario de la noche a la mañana o que buscan que el usuario dé clic en algún enlace para llevarlo fuera de YouTube. 482 mil 118 dólares en el primer mes. Estoy impresionado. Así que si tú haces contenido de cómo generar ingresos, evita las prácticas engañosas y háblale al usuario con la verdad. Dentro de estos lineamientos de la comunidad también se incluye todo aquel contenido de carácter sexual, ya sean imágenes de desnudos o de cosas más explícitas, ya que recordemos que YouTube es una plataforma familiar y no un sitio no por. Así que por favor ten muchísimo cuidado, aunque cabe mencionar que aquí hay un pequeño apartado de contenido que sí se puede llegar a monetizar. Ah caray, eso sí me interesa. Y es aquel con carácter educativo. Así que recuérdalo bien. Un apartado muy importante desde hace algunos años es aquel con referencia a la seguridad infantil. Así que si tú tienes un canal infantil, solamente debes de concentrarte en los siguientes puntos. No hagas videos que promuevan actitudes o comportamientos negativos, como lo podría ser el bullying, el pedir a sus papás que compren ciertas cosas o que puedan llegar a ser riesgosas para un niño, como por ejemplo un video de retos en el cual tengan que hacer algo que pueda dañar su integridad física. Y esto no aplica exclusivamente para el contenido infantil, ya que todo el contenido que incite a realizar actividades peligrosas está prohibido, sin importar que sea dirigido a niños o adultos. De igual forma, en la descripción te voy a dejar un enlace para que puedas ver toda la información con relación al contenido infantil. Después vamos a tener aquel contenido que incite a la violencia o al odio. Y aquí también se incluyen aquellos videos de acoso o ciberbullying. Así es que todos esos canales muy enfocados al salseo tienen que tener muchísimo cuidado porque podrían estar infringiendo estos lineamientos. Recuerden que una cosa es realizar una crítica constructiva y otra muy diferente hacerlo con la intención de perjudicar a alguien. Todo esto está completamente prohibido. Así que tengan muchísimo cuidado con este tipo de contenidos. Ahora vamos a enfocarnos en las políticas del programa de monetización. Y aquí voy a hablar de dos puntos muy importantes, los cuales son el principal motivo por el que rechazan las solicitudes de monetización. Así que si tu canal aún no monetiza, esta parte es la más importante, ya que te va a ayudar a entender si el contenido que haces es apto o no para monetizar. Así que pon mucha atención. En primer lugar tenemos el contenido repetitivo. Y esto hace referencia a aquellos contenidos que son muy similares entre sí o que se producen en masa y que mucha gente utiliza. El ejemplo más claro de esto es el uso de sintetizadores de voz como Loquendo. ¿Por qué no me pagan por hacer estos videos? Ja 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 ja. Bien, continuamos. Ya que aunque lo que diga en cada video sea distinto, tenemos que entender que la voz es exactamente la misma. Ahora, esto no significa que los videos de Loquendo no se moneticen. En la actualidad se sigue debatiendo sobre una política para excluir este tipo de contenido. Más sin embargo, a la fecha que estoy grabando este video, aún es contenido monetizable. Sin embargo, llegan a tener ciertas restricciones. Y va a depender muchísimo del criterio del evaluador que revise tu caso para decidir si tu contenido es o no es monetizable. Y en segundo lugar, el punto más importante por el que rechazan la mayoría de solicitudes y es el famosísimo contenido reutilizado. Y hace referencia a todo aquel contenido que tomamos de otros creadores y lo subimos a nuestro canal sin aportar ningún valor. Y en este apartado hay un punto muy importante que todos conocemos como los famosos derechos de autor. Y es que todo el contenido que se crea está protegido por estos derechos, incluido el tuyo. Lo cual evita que otros creadores lo utilicen sin tu consentimiento e intentar lucrar con él. Y es que para hablar de contenido reutilizado hay muchísimos ejemplos, como aquellos videos en los cuales hacen recopilaciones de los mejores momentos de ciertos creadores de contenido o los famosísimos canales de música sin copyright. Que aunque es cierto que esa música está libre de derechos de autor, tenemos que entender que sigue siendo contenido creado por otra persona. Y si a todo esto tú no le aportas algún valor significativo, no lo puedes llegar a monetizar. Para considerar que le has aportado un valor significativo a aquel contenido, es muy importante que agregues ya sea tu crítica, tu opinión, tu análisis. El mejor ejemplo de esto son aquellos canales de videoreacciones o de análisis, los cuales toman el contenido de otras personas, pero simplemente lo usan como una base o como un material de apoyo para desarrollar su punto. Ejemplo, no sería lo mismo que yo tomara un video de MrBeast y lo subiera a mi canal sin aportar absolutamente nada. Y otra muy diferente sería tomar ese mismo video y subirlo al canal, mas sin embargo en ese video yo te voy a explicar por qué es que los videos de MrBeast son tan exitosos. Si notas la diferencia, por eso es muy importante siempre estar bien informado de estos temas para evitar cometer este tipo de errores. Y hay que entender que YouTube está evolucionando constantemente y fue por eso que hice este video donde te explico las cosas que anteriormente funcionaban en YouTube pero que en la actualidad ya no sirven de la misma forma. Así que da click en el video y ve a verlo ahora para que no sigas cometiendo estos errores. Ahí te espero.